Efectivamente, Gustavo, muchas noticias han trascendido en torno al Tribunal Supremo de Elecciones. La primera es el anuncio de una campaña que busca incentivar el voto y de alguna manera combatir el extensionismo, aunque las autoridades aclararon que esa no era la intención. Pero veamos en qué consiste esta campaña que ha lanzado el Tribunal Supremo de Elecciones de cara al balotaje del 1 de abril. Sí, bueno, esta campaña motivacional, como lo decía don Antonio, ya la teníamos planificada en el caso de que se presentara una segunda ronda electoral. Como hablaba de esas responsabilidades compartidas, pues obviamente asumimos nuestra responsabilidad, no sólo de organizar y de que todo se lleve a punto relacionado a las elecciones, sino también desde la parte de comunicación. Obviamente hay elementos como la fecha que usted menciona, que lo que nos hace es, de esas responsabilidades compartidas que yo citaba al inicio de la presentación, apelar a esa responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Si hacemos una similitud con la cotidianeidad que tenemos como individuos, pues todos los días debemos tomar decisiones. Si lo vemos como sociedad y como país, como les decía, elegir el presidente no es un asunto menor, y entonces exhortamos, motivamos y queremos apelar a esa responsabilidad para que todos asumamos lo que nos corresponde, que es acudir a las urnas. La pieza comunicacional que estamos comentando, pretende, como le decía, responsabilizar a la gente y acercarla a las urnas, pero también que esta fase final del proceso electoral se desarrolle en un clima de respeto, de tolerancia y de responsabilidad compartida en un marco común, que es este país cuyo futuro nos compromete a todos. Así que no es un tema básicamente de lucha contra el abstencionismo, sino de invitación a votar, a cumplir responsabilidades ciudadanas y de hacerlo en el clima de concordia que ha caracterizado a la democracia costarricense. Para ir finalizando este contacto, Gustavo y amigos televidentes, les contamos que el Tribunal Supremo de Elecciones continúa el proceso de acreditación de nuevos fiscales. Para esta segunda ronda, este balotaje que se realizará el primero de abril, el Partido de Acción Ciudadana ha acreditado a más de 20 nuevos fiscales que estarán en las mesas de votación, en las juntas receptoras de votos. Y de momento el Partido de Restauración Nacional no ha acreditado uno. Y estos datos son al corte del primero de marzo. Gustavo, vuelvo con usted que tiene más información en el estudio principal.